Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD, ya está arriba. Hoy una versión amistad, reencuentro con un amigo, un aliado de nosotros. ¿Tú estás seguro? Se han formado varios bloques. Siempre cae del lado de nosotros, nosotros caemos del lado de él. Pero siempre en el bloque, aquí tenemos a Luili Corporal. Bienvenido. Un aliado. Un aliado. Claro, un aliado. Somos un aliado. O sea, el grupo bueno y el grupo malo. Aunque estén en aguas y entorbellinos, es un aliado. Felicidades, Manolo. Felicidades a Anabel por el trabajo que están haciendo. Gracias. Politiqueando, creo que es una realidad y es un aliento para la gente que busca un contenido diferente y dieron el palo. Encontraron ese nicho ahí ustedes. Gracias a Dios. Por cierto, ¿por quién votaste la primera vez? Creo que fue por Medina, si mal no recuerdo. Danilo Medina. Por Danilo. O sea, que tú no habías votado anteriormente porque no querías o fuera tu primer voto. Era mi primer voto en ese momento. Por Danilo. Si mal no recuerdo, Leonel, uno de los dos. Esto es cuando el lío del dinero, las cosas. Entonces, ¿votaste entonces por el penco? ¿Ahora? Sí. No, no votaste por el penco. Aquí ya no votaste por el penco. ¿Pero te ofrecieron? ¿En qué sentido? ¿Tú siete mil dólares como tú? No, no. No, no, no. Si tú supieras. Digo, a mí no. A mí nunca me lo ofrecieron. Yo creo que hubo... Yo no era de ese bloque, de esa confianza, de esa gente. No, porque qué viejo, no. Es que estaba repartiendo por varios lados porque había una que encabezaba una figura femenina, encabezaba el llamado. Y otra era masculino. Por otro lado. No, yo fui... Se habló de una cosa y no cumplieron. No, te hablo claro. Pero tú lo podías hacer si te daban tus siete mil dólares como tú. No, no, no. No estábamos al nivel que estábamos ahora, ¿eh? Un acercamiento. Si te daban tres mil. Va a salir tal cosa por la publicidad y nunca salió. Salió una vez, pero no lo que se prometió. Ok, muy bien, muy bien. Pero te interesa, por ejemplo... Claro que... No, es que yo hago publicidad. No, pero no publicidad. Por ejemplo, identificarte tú como una figura con, por ejemplo, con Leonel, con Abel, con Abinader. Es un tema porque tú sabes que uno al final trabaja en una plataforma y yo soy muy cuidadoso con el tema de la política porque tú puedes expresar tu ideal por un candidato como por un deporte y el dominicano entiende que tú eres el enemigo. Ah, sí. Normal. Me voy con fulano. Enemigo. No, simplemente yo tengo una inclinación hacia un candidato que yo vi que tiene quizás propuestas que benefician al país. Entonces aquí es un poco delicado. Yo prefiero mantenerme todavía al margen. Luini, mira, Mano no te conoce, pero yo no. O sea, para mí, yo no sabía ni siquiera que tú eras el control master del mañanero cuando estaba en Cacuyo. No tenía ni idea. Para mí tú pareciste. Y yo dije, ah, ese fue el que le robó el nicho a Brea. Dime si realmente fue así. Brea Frank salió de los medios de República Dominicana para irse a Nueva York y tú aprovechaste ese nicho urbano para colarte y la pegaste. No, lo que pasa es que yo venía haciendo un trabajo ya de un año, dos años en la radio como locutor. ¿A qué hora? Ese mismo horario. Tenemos el mismo horario de 12 a 4. Ah, tú eras la competencia de Brea en ese momento. Comenzó a sonar Luini por aquí, la gente a hacer comparaciones y no te voy a negar que el salir de acá, de nuestro país, había un hueco y toda la gente, casualmente las emisoras quedaban al lado. 104.5, 104.9. En mix, en mix. O sea, de frecuencia. Ya, de frecuencia sí, sí. El que se equivocaba y ponía a Luini no volvía a Cuchabrea. Pero muy, muy inteligente de parte de la gente. ¿Tú lo oíste? Claro, sí, sí, sí. ¿Y por qué no volvía? ¿Por qué no volvía a Cuchabrea? Le gustaba. No, es un trabajo, un profesional, pero quizás yo aproveché algunas debilidades. Tú sabes que cuando una persona llega a su zona de confort quizás hablaba menos, yo no me callaba. O sea, yo le hacía mucho coro a la audiencia, mucha chercha. Y el dominicano es por lo menos el que está creando contenido y en la radio necesita como botar los golpes. Pero tú eres mejor que Brea Frank. No, eso yo no te lo puedo decir. Y en el retorno de Brea Frank, tú no te metiste como en pánico. No te dio un paniquito ahí, ¿eh? No. Viene Brea, compadre. Viene a buscar lo de él. Este es un bizcocho grande. ¿Eres el mismo bizcocho cuando estaba aquí? No, fácil. Desde que yo escuché que él dijo que él venía a limpiar la radio, dice, ok, no va a limpiar nada. No, porque te voy a decir algo. Nosotros estamos haciendo lo que funciona. Y eso de venir a limpiar. O sea, lo que funciona es el disparate. No, no, no. Funciona. No disparate. Funciona esta radio fluida. El mañanero. Ejemplo, el mismo caso. No, pero ahí saben hablar todito. Ahí saben hablar. Sí, pero eso no tiene que ver. No, espérate, espérate. Vamos por parte. No, porque cuando te digo limpiar es hacer cosas diferentes. Aquí todo el mundo termina haciendo lo mismo, que son temas de entretenimiento y farándula. Otros lo hacen de una manera ácida y otros quizá un poquito más limpia. Pero al final estamos haciendo lo mismo. Entonces, cuando yo escuché que él dijo eso, digo, ok, bueno, me imagino que hablará de la luna, de las historias de lozón, de economía. Y eso a nivel de radio tiene su nicho, pero no es lo que busca la masa popular. En tu Instagram tú tienes el hashtag paparradio. ¿Por qué? La gente me puso eso. ¿Pero qué gente? El público. ¿Pero dónde? El público que me consumía. Porque paparradio, aquí tú puedes decir, óyeme bien. Porque primero en el tiempo. Digo, fue una frecura mía también. Paparradio, ahí está Jochi. No, no, no. Comparame con Jochi, creo que eso no va. Este señor que en el año 2000 ya estaba pegado con las pilas puestas. Bueno, no, yo nunca he sido papá de nada. No, pero usted ya era una figura en la radio con las pilas puestas. Por si hay una generación que no lo recuerda. No, tiene su trayectoria. ¿Tú tú ya estás escuchando? ¿Con la pila puestas? En radio directamente, Manolo, no, pero... ¿Qué no? ¿Con 17 programas que tú, Manolo? Sí, pero en el caso, tú comparame con Manolo y con Ocho, poneme una vara muy grande. Más o menos con quién, que tú dices paparradio. Es que en ese momento comenzó a despertarse... O eso es tirándole a esa persona que dice que tiene su emisora y qué sé yo qué. No, porque realmente en ese momento no existía lo de la emisora. Simplemente fue algo que comenzó a decir un oyente, paparradio, paparradio, y me gustó y yo lo puse. Pero yo entiendo que aquí los seudónimos, uno se la cree, pero uno sabe la realidad. La verdad, cinco de la tarde, la UCA ya dispara. Tú confogárate. Tú eres el diablo, Manolo. Ya tú vas por lo menos por la rodilla de Brea. ¿En qué sentido? Oh, a nivel de alcance. No, es que los números están ahí. ¿Dónde están los números? En la plataforma digital y a nivel de rating de radio. ¿Qué dicen los números? Fogarate, UCA. ¿Qué dicen los números? ¿Tú lo sabes? No, yo no sé. Si no se lo dijera yo. No, mira, yo eso es un número muy relevante. Porque ahora hay dos números, que son los de frecuencia y los números digitales. En el primer mes de Fogarate, nosotros estamos ahora mismo al lado de ustedes en los ratings que hace Moisés. Ok. Cinco punto tantos millones de visitas en el primer mes. Yo creo que eso es demasiado. Sí, sí. Y Fogarate ha logrado, creo que en los últimos meses no se veía algo así. Ese boom tan rápido. Él está haciendo su trabajo. Pero limpio, limpio eso, limpio. Trabajo. Ok. Porque lo que para ti puede ser limpio es para otra persona, no. No, no, no. Yo te digo limpio porque hay mucha gente que dice que los bots. Ah, no, no. Yo no he necesitado eso porque el que trabaja con la plataforma sabe que si compra Vue, eso le jode el canal. Ok. O sea, independientemente de... Entonces nadie compra Vue en este país. Yo entiendo que los que creamos contenido no nos debemos ver en la necesidad de comprar. Ok, no, no, no. Pero o sea, nadie lo está haciendo. Comprarlo no. Ahora hay gente que inyecta de otra manera. ¿Cómo así? ¿Cómo se inyecta? Hay unas famosas granjas supuestamente de unos bots para aumentar unos live, una cosa. Ah, o sea, un en vivo. Como yo no hago en vivo, no manejo ese tipo de datos. Pero me han comentado. O sea, es en los en vivos. Para decir, tengo tres mil en menos de un minuto. Tú haces en vivo. No. Porque ya está. No, no sé. No, pero comentan. Yo de eso, de los Vue, no te podría decir. Es lo que se dice. Ahora, no estoy diciendo que sea real. ¿Y por qué tú no haces en vivo? Lo probé hace como cinco meses y era muy degastante para mí. Porque para yo hacerlos en vivo, el horario que yo hago el programa en las radios es en la tarde, de dos a cinco. A esa hora todo el mundo está en trabajo. De dos a cinco. De dos a cinco, yo al aire, yo. Mi contenido urbano. Ya. Ahora, porque tú sigues en eso también. Exacto. Para el público que me sigue, a esa hora es difícil. Porque la gente está en su trabajo. ¿Qué hace? De noche sí se prestaba. Yo lo hice como de siete a ocho y pico, pero era muy degastante porque comenzaba en la mañana el show. Entonces pasarme el día en la cabina, más sumar ese contenido. No me funcionó. No lo iba a aguantar. Pero tú no tienes novia, ni estás casado. Sí, estoy casado. Y es un apoyo mío en mi plataforma. Pero ya está ahí contigo, ¿verdad? Claro, claro. La única manera, porque tú vivías ahí en esa emisora. No, no. Si tú supieras que yo estoy cómodo, lo que pasa es que tú sabes que uno tiene la facilidad de crear contenido y yo que tengo mi estructura. Pero con los López, ¿tú sigues? Yo sigo, estoy ahora en Grupo RTN, pero yo tengo mi estudio y de ahí transmito todo. Ahí es que voy. ¿Fogarate dónde sale? Se transmite en Power 103.7 de Grupo RTN. Ok. ¿Y el de la mañana también? Todo en Grupo RTN, Power. La facilidad es que yo llego allá, grabo mi contenido, puedo hacer mis diligencias, vuelvo a mi cabina, que ahí tengo las oficinas y todo, y se hace un poco más fácil. Ok. Tu confrontación aquella que se dio entre el doctor Natra y tú. ¿Ustedes montaron? ¿La reciente? Sí. ¿Ustedes montaron? ¿Se pusieron de acuerdo? No. ¿Vamos a marcharnos? No, no, no. Pero pongan a la gente con texto, incluyéndome, que no sé por qué se pasaron. Dale. No, y tuvieron, decía Luis, ni como que el doctor como que no tenía, ¿qué era lo que tú decías? Como que el doctor no tenía que... Que no lo comparaban con nadie. Que no lo comparaban con nadie. Pero yo creo que la gente mal interpretó, eso no sé, yo ninguno de los sonidos que se han dado ha sido de que no hemos puesto de acuerdo. Sí, en ese momento, no te voy a negar que él y yo hablamos. Luego de que él me tiró mis respuestas, yo le tiré, él me dijo, ah, mira, vi la respuesta tuya, muy seria dentro del marco de respeto. Y yo le dije igual. Y le dije, doctor, que tú y yo no vamos a volver a pelear en términos personales. Yo puedo hablar de tu trabajo, pero no de tu calidad humana, porque tú eres un gran ser humano. Ahora, tú cuestiona mi trabajo, yo cuestiono el tuyo. Yo te puedo decir, va a montar de pila, secundero, que tú eres secundero, doble vos. Pero yo en términos personales, yo no iría nuevamente como en un momento lo hice. Tú sabes. Y eso no fue hablado. Simplemente nosotros creamos contenido. Y si tenemos un libro, en vez de sentarnos en una sala de terapia, yo hago un video, respuesta para fulano, y tú haces tu video y nos buscamos nuestro view. Que eso es que a Anabel no le gusta. A ella no le gusta. ¿Qué es lo que a Anabel no le gusta? Que no le gusta este tipo de comunicación. No, 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 me parece de verdad, de verdad. Pero tú lo dices por, por, como, tú sabes que interpretaron en Fujaratres fue, que interpretaron una pregunta que le decían como a Cocodrilo. Y yo le dije. Porque tú no viste en la mitad completa. Y yo le dije. Yo vi un poco. A Anabel tranquilo. No, no, pero de eso solamente vi el corte. Precisamente. Mira, esas son las cosas que yo digo. Yo oigo a Luis, ni que dice que él vi el corte. Y digo, ¿qué comunicador es este que vi un corte y está emitiendo una opinión? Por eso es que la gente tiene que estudiar. Entonces, para eso, en el corte, es bueno que tú pusieran todo, hasta lo bueno. No. Porque realmente uno vive. Es para eso, para que tú vente al canal y vea la entrevista. Ah, no, en mi caso tengo muchas cosas que no puedo. Pues está mal que tú de un corte saco un comentario. ¿Tú viste el corte que te hizo Moisés completo? En Fogaraté. Yo lo vi todo. Pero entonces dentro de ese todo. Se le mandaron a los abogados. Yo lo vi todo, todo. Dentro de ese todo había muchas cosas buenas que parece que no viste. No, 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 yo lo vi. Incluso lo que habló la chica, que me dio mucha pena. Ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama la controversial? ¿Cuál? Amelia. Amelia. Que me dio mucha pena porque una gente no pierde el talento. Cuando tú tenías talento, eso no es verdad. O si usted tiene talento, lo tiene. Si no, no lo tiene. Y un sinnúmero de cosas que me dio mucha pena. Y yo dije, guau, por eso es que la gente tiene que prepararse, tiene que leer, por lo menos leer periódico, por lo menos que tú tengas información. Entonces, en el caso tuyo, yo lo puedo aceptar de todo el mundo, pero de ti. No, realmente. Yo dije, Luis, y de hecho, hay una chica que tú tienes en la mañana, que es brillante. Yarixa. Esa chica te dijo, no, eso no fue jalao por los moños. Eso fue porque ella le preguntó. Yo primero pregunté por directo al show. Luego le pregunté por directo al show el fin de semana. Él le preguntó por Alofoque. Y yo, esa era la última porque veía la cara de cocodrilo. Y por eso lo pregunté. El picantito. No, pero realmente. Al contrario, la cizaña vino de ellos dos después. Que se cogieron. De Manolo. ¿De cuál era? De mi hermana. Bueno, Manolo es la mata del veneno aquí. No, pero ¿por qué? ¿Pero se saña de qué? Yo pregunté, porque yo me equivoqué de nombre. Pero fue la entonación tuya. No, lo que. Tú conoces un fogarate. Pero que eso fue la última pregunta. Por eso tenía esa entonación. Fue la última de las plataformas. No, pero al final. Por eso esa muchacha te dijo, no fue jalado por los pelos. Como te digo, como te digo. Uno se aprovecha y te soy sincero. No vi el contenido completo. Pero creo que dentro de la respuesta que te dimos, por lo menos en un fogarate, si yo sé que los muchachos te marcharon porque tienen una personalidad más picante. Pero en el show se habló del tema. Yo no estaba. No, y me dio mucha pena la otra muchacha que no sabe ni pronunciar politiqueando. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, cuando yo vi ese video completo, yo dije, señor Jesucristo. Lo que pasa es que no lo conoce, la frase. No conoce la frase o el programa. Politicando. Lea, cuando te den el baño, en vez de tener el teléfono, coge un pote de champú y ponga esa ley en voz alta. Pero me gusta que Anabel tiene la misma personalidad de hace 7, 8 años en televisión. No, eso es bueno porque tú eres coherente y eres la misma. Claro, pero verdad. Tú vas a dar muy buenos números porque Manolo al final, tú vas a terminar haciendo lo que tú no quieres. ¿El qué? ¿La faranduleo? No, no. Tú estás faranduleando hace rato. Ah, no, pero es que yo. Ese tipo de respuesta de, oye, yo tengo poco. Si no has salido en Politicando, Anabel pone en su puesto a fulano. ¿Ha salido ya? No, no. Prontamente lo vamos a ver. No, porque nosotros ponemos la entrevista. Ahora, la gente saca de nuestras entrevistas muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y a mí me sorprendió de ti. O sea, de ti. Porque los otros también yo entiendo que tú le das oportunidad. Por ejemplo, cuando yo confundía a la chica, se me olvidó el nombre otra vez porque no me sé el nombre. ¿Que era más famosa que yo? ¿Que un travesti? Lapiri. Ajá. Lapiri. Yo dije otro nombre que no me acuerdo que es Cristal fue que me dijo. Sí. Él, ya tú sabes, lo subió. Y a mí me dio risa. A mí me dio risa. Yo dije, wow. Pero en el fondo tú sabes que eso es para joder, para buscar view y like. Sí, yo lo sé. No, no, no te ofendiste. No, yo no me ofendí. Qué bueno. Con quien yo me ofendí fue, con la única persona que me ofendí. No me importó nada de lo que dijeron, te lo juro. Y se lo dije a Manolo. Fue con Moisés. ¿Tú sabes por qué? Porque Moisés, cuando yo estaba en Perdón en el Ahora, tenía nueve años. Yo entiendo. Entonces, usted no puede estar hablando de lo que no sabe. No, y tú sabes que ahí pasó algo, que yo te lo digo, y tú puedes quizás no creerme, estás en todo tu derecho. Cuando él dijo algo que se malinterpretó, yo no pensé que fue por ti. Yo pensé que fue por Manolo. Que él dijo lo de los pasillos. Oye, juré, yo no pensé que fue por ti. Entonces, él me escribe varios días después, diciéndome la situación a Miran. A ver, me escribió. O sea, tú y te vi en que él jugara con mi reputación. No, no, no jugar. Porque en el caso tuyo, tú sabes que siempre se ha jugado con eso, en el buen sentido. Yo no lo defendí porque Manolo, el mañanero, le hace humor. No, que tú eres fuerte, fiera. Entonces, nunca pensé que fue por el lado tuyo. Sí, entonces, eso fue lo que a mí me sorprendió. No, y está en tu derecho en parte. Primero, porque yo sé que él, tal vez, si vio Perdón en el Ahora, puede tener reflejos de Perdón en el Ahora. No, yo entiendo, yo entiendo. Ajá. Fue 2004. Pero te molestó, de verdad, eso, Anabel. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque a mí nunca se me ha cuestionado mi reputación en los medios. Y yo tengo desde el 1997, haciendo televisión, haciendo radio. Entonces, yo creo que la gente tiene que respetar la trayectoria del mundo. Y él fue muy al otro día, muy humildemente, lo hizo. Claro, porque sabe que... Entonces, la otra chica decía que no, que eso ya para mí es una falta de respeto a la forma en que ella se expresa. Yo nunca lo haría así, pero un asunto... No, y le funciona. No puede Luis ni con ella. No, es que... Luis ni no... No, no, ya lo que pasa. Lo que pasa es que es la diversidad de esta plataforma, de uno dejar que los talentos sean libres. Y sale en las radios decir, yo no me paso eso por el trasero, en la forma que ella lo dice. Sale así mismo en las radios. ¿Usted le pone pito? Lo que pasa es... No, no, voy con un punto. Hay un contenido y temas que se han grabado fuera del aire. Hay otros que sí salen al aire porque siempre y cuando tú no violes las normas del Indotel, tú estás bien. Hay muchos términos o un doble sentido que se utiliza. No, eso está bien. Es el doble sentido. No hay inconveniente, pero literalmente cosas que tú dices, pero Dios mío, son las cinco de la tarde. Cualquier persona... No, también se entiende porque el mismo, por ejemplo, espectáculo público viola la ley. Porque ellos están cobrando un dinero por un trabajo que no están haciendo. Ahí está. Yo siempre he propuesto... Sí, pero no, no pude mucho eso, deja a esa gente tranquila. El presidente del espectáculo público, en un país de verdad, tú eras preso. Tú tienes que justificar el dinero que estás cobrando y no estás haciendo un trabajo. No, pero en el momento se han pantalonado y hemos sido afectados. ¿Ustedes? ¿Dónde? No, no, por ejemplo, a mí la comisión me llamó hace poco. ¿Y por qué? Porque se puso una canción, error del control... Error mío, porque yo asumo las consecuencias. Puso una canción sin censura, que yo le dije que la ponga. Al no estar en el sistema, él la busca en el show de la mañana, de 7 a 9. Él la busca en YouTube y el presidente de la comisión me llama, no para censurarme, sino para preguntarme por qué pasó. Yo le expliqué y se quedó ahí. ¿Con la mamá ya el de la mañana? ¿Porque el de la tarde? No, en la tarde no pasa ese tipo de cosas. No, pero lo que dicen ahí sí, no la música. Es que yo puedo decir una cosa con doble sentido. No es doble sentido. Literal. Es ilícito. Que yo no lo voy a decir aquí. ¿Pero qué? Yo no soy así. Pero esto es para YouTube, tú puedes decirlo. No, es que no. Es que es la formación de hogar que yo tengo. Ah, ok. Se respeta. Una cosa es lo que tú estudias y otra cosa es la formación de hogar. La formación. Entonces, yo no soy así. Yo no te puedo decir a ti cosas así que explícitas y como que a mí me chocan. O sea, no puedo. Luisny. Martín Ebrito. ¿Te sorprendió o tú estabas esperando que el hombre se iba a devolver? Me sorprendió. ¿Te sorprendió? ¿Cómo se dio? Yo soy un hombre de palabra. Ahora, bueno, yo te voy a hablar sincero y de este tema no lo había tocado porque a alguien todavía que le tengo mucho aprecio y mucho respeto, es un gran profesional. En el caso de él, hablándote directo, él me dijo cuando nosotros hicimos el contrato, tengo temas políticos, no quisiera atarme a X tiempo, yo te doy mi palabra, vamos a dejarlo así, un contrato donde yo te voy a cumplir y te estoy dando mi palabra de que mi trabajo en Fogarate va a ser continuo. Ok. ¿Continuo? Continuo. ¿Y entonces? Bueno, recibió quizás una propuesta. Te lo avisó, te dijo. Sí, él le dijo. Me voy mañana. Me ofrecieron, me voy a ir. No, no me lo digo así. Me dijo que había una situación que prefiero no tocarte el tema, que tiene que ver con su inclinación política. Ok. Y me hicieron una propuesta de regresar, lo estoy analizando un viernes y el lunes, entonces ya se dio su entrada al proyecto. ¿Entonces por qué te sorprendió si él te lo avisó? No, no, no. Me sorprende. Pero él te lo avisa, te lo avisó el lunes. ¿Eh? No, o tú te enteraste por las redes. No, no, él me dijo, estoy ponderando y el lunes se dio, sí me avisó. Ahora, lo que me sorprende es que tú, iniciando el proyecto, diste la palabra de que fogará té. Pero al final yo creo mucho en las cosas que pasan. O sea, fogará té está ahora dando unos números grandes. Él le aportó al proyecto y es una pieza, un profesional que donde quiera que esté. No, sí, te estoy siendo sincero. Está bien, yo no le quito a él el peso que tiene ahora. Si tú, a un candidato, que tú lo ves tambaleando como candidato. No, yo tengo mi palabra. Yo no te haya firmado un contrato, yo te digo, yo me quedo aquí ocho meses y tú no vas a ver que yo me voy a mover por nada. Eso es Luigny. Pero hay que ver por qué lo hizo. Pero como candidato, ¿tú crees que eso no le afecta? ¿Tú votarías por una gente que te hizo una cosa hoy, cámbiame? Buena pregunta. Hay que ver qué opina el público. Buena pregunta. Y tú sabes que yo mismo me cuestioné eso. De coño, qué ver a la gente. Porque analizarlo. Ey, sí, está bien, tú eres esto, lo otro, tú eres un duro, tú estás formado, pero estos cambios tuyos te favorecen a nivel político. Yo voy a creer en ti una persona que te dice a ti que te va a cumplir por tanto tiempo y después cambia en menos de un mes o dos meses. Luigny, tú duermes tranquilo sabiendo que hay una zozobra tintineando alrededor de tu elenco. Paso a explicar. Por ejemplo, dicen que Moisés es un caballo de Troya. Que él está ahí, pero que él se va. Yo creo mucho en, independientemente de las intenciones de las personas, en las oportunidades. Moisés es un gran talento. ¿Tú estás confiado en Moisés? No, es que yo puedo estar confiado en mí porque yo sé lo que yo pienso. Y aún así yo ni en mí creo. Ok. Para que tú te claro. Pero tú confías de que él va a caer. No, es que es un ser humano, ¿no? No sé si él va a caer. Pero simplemente, Moisés es un muchacho con talento que yo vi que no se le dio la oportunidad y creo que él mismo lo sabe, de entrar a un proyecto con este peso. Es un gran profesional. Lo que pase mañana, yo no sé, yo estoy pendiente al hoy. Ok, tú tienes un contrato firmado con él. Claro, Moisés tiene un contrato. ¿Por qué tiempo el contrato? Él tiene un contrato por un tiempo establecido que prefiero mantenerlo en privado porque son cosas... Más de un año, un año. Tiene un contrato por un buen tiempo con nosotros. Por más de un año. Tiene un contrato por un buen... No, pero... Él no, todos. ¿Por qué no me estás diciendo fecha? ¿Tiene un contrato así? Más de un año. Más de un año, bien. Todos los que están en el programa. Amelia, a cada rato dicen que se va a devolver. Y que va a volver. Para el otro lado. Tú estás tranquilo y estás confiado ahí. Manolo, es que al final... Tú no tienes como una sosobre. No, bro. Oye, ¿por qué? Que un día tú entras y esa camina te vacía. No, es que no va a estar vacío. ¡Se cuento! Tú sabes... ¡Se fueron todos! No, Manolo, oye lo que pasa. ¿Qué te la vas a hacer? Es que uno tiene que estar... Ya yo he recibido varios golpes en ese sentido. De que hay figuras y talentos que yo he contratado y se han ido para otra plataforma. Al final hay algo. Mientras el talento esté ahí, se está aprovechando ahí. El día que no esté, buscaremos la forma de cómo aprovecharlo o buscar otro talento. Ella entró con la condición y ella tiene un contrato. Ahora, yo soy de la ideología de, por ejemplo, como boli. Yo no amarro talento. Porque lo peor que tú puedes hacer es tener una gente que no quiere trabajar contigo y que se quede en tu plataforma. Pero, ¿y por qué tú dices como boli? No, no, yo boli dice eso, que él no amarra ningún talento. Ah, ok, yo entendí que boli amarraba. No, 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 que no amarra. Porque, ok, estoy con Luis Nia dos años, tres años y voy a llegar... Ay, que yo no quiero... A mí me pasó, Manolo, lo de tener que estar en un lado donde yo no era feliz, no me sentía bien y eso es lo peor del mundo. Amelia es un gran talento que yo entiendo que si en su momento no la valoraron, ahora entiendo que no debe haber interés en ella. Y dicen, mucha gente dice que viéndola, como ella te habla, como ella se maneja, como que no te respeta. Pero tú, como usted da lo vio, dices, yo cojo irrespeto. No, lo que pasa es que una cosa es lo que la gente ve en público y otras cosas son las que se tratan a puertas cerradas, en oficinas y en reuniones. Ok, tú eres quien le monte ese personaje irreverente. No le monte ese personaje, no es que Amelia es así. O sea, Amelia tiene una personalidad. Y tú se lo aceptas, no te afecta, te sientes cómodo. Siempre y cuando yo, Luin, no me sienta que me falte el respeto a mí como colaborador o como jefe, como la gente lo vea, ella está haciendo su trabajo. Y yo contraté a Amelia siendo Amelia. Ahora hay cosas que se hablan. No está siendo más Amelia que antes. No, al contrario. Está igual. Yo veo a una Amelia diferente. Como más prendida la siente la gente. No, porque hay algo. Ella tiene un brillo, una vaina que se le ve diferente, que lo dice el público. Pero yo no puedo contratar a Amelia por lo que hay y decirle, mira, no puede hacer esto aquí. No, es que es ella. El programa de la tarde de farándula, ¿verdad? Farándula con tópicos de política, entretenimiento. Tiene pequeños tópicos de vida social, política. Lo que pasa es que ese contenido, la mayoría de ellos lo estamos haciendo para la radio. Porque recuerda que hay una realidad. El público que consume el espectro ahora mismo lo que está en farándula. O sea, perdón, tú tienes dos contenidos. Uno que va para la plataforma. Hay secciones que se hacen para la radio. Yo incluso en mi canal, Luis de Corporán, hay cosas que yo hago para la radio que nunca la subo a YouTube. Hay cosas que yo hago para YouTube que nunca la pongo en la radio. Por ejemplo, yo entrevisto a La Chácata. Ninguna entrevista de La Chácata yo la he puesto en la radio. No se puede. Entonces, es un contenido bastante picante. Y yo la dejo ser porque son así. Es el mismo caso de Amelia. Hay cosas que sí, Amelia, profesionalmente, porque ella tiene una... Aún no tenga quizás esa preparación. Ella, su crecimiento fue en radio. Y ella sabe qué cosas decir y qué cosas no decir. ¿Por qué no la ayuda? Que ella, por ejemplo, se prepare. Estamos en ese proceso. Ella está, mira, y me gustó que la primera vez que hablé con ella, ella tiene la disposición de una preparación. ¿Y ella terminó el bachillerato? No he tenido esa conversación con ella. Pero, por ejemplo, en caso de que no la haya hecho. Pero menos que sí. Exacto, porque en la universidad, si le gusta la comunicación, que le estudie, que tú la apoyes, que le orientes. Yo no sé si comunicación, porque al final te voy a decir algo. Ella está teniendo... Ajá, yo entiendo. Tú te refieres a una preparación. Exacto. Hay que ver qué ella quiere, pero sí sé que está en temas de oratoria, preparándose. Y es bueno, porque aún teniendo los números, y mucha gente dirá, no es necesario, pero es una satisfacción personal de ella. Se ha dicho que ese contrato de Amelia es como tripartito, que lo pagan entre tres, que no lo paga tú solo. Ah, pero es caro. Para poder acomodar, se dice que fue en un pool, tú, alguien más y Wilson Sué. No, yo tengo un contrato. Amelia firma un contrato conmigo. Individual. Para mi programa. Todos los talentos que están ahí, quien le paga soy yo. El estudio individual no tiene nada que ver con el de Wilson Sué, ni con el de la otra persona. Nadie. Es que simplemente Amelia trabaja conmigo en mi plataforma. Yo soy quien le pago, mi oficina es quien le paga. No hicieron un pool. No. Porque dicen que hicieron un pool. No, no, realmente no. Ok, tú le pagaste esto, tú le pagaste esto, y ahí en conjunto ya van a ganar tanto. No, no, no. El compromiso de Amelia con Luisni es en Fogarate, igual que de todos los talentos. El proyecto Fogarate es un proyecto de nuestra plataforma. Como siempre ha estado mi equipo de trabajo, mi hermano, mi esposa, que son la gente que están ahí al lado siempre. Ok. Pero Amelia, el contrato con nosotros no tiene que ver conmigo. Sin mareo, Luisni. Sin mareo. Sin mareo, porque él se pone muy mareador. Es duro. Porque él le quiere... Yo lo voy a aceptar cuando él me entreviste a mí, ahí es que yo voy a marear. No, 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 espérate. Yo tengo máster en eso. Mareo con mareo. Voy a ir con mi botella de verón. A María si a dios. Luisni, sin mareo. Ajá. ¿Cuál es mejor? ¿Moisés Salcé o Richard Hernández? Diablo. Ahí está. Tú sabes que yo no lo veo... No veo con vainas de estilo. No, no, no. Fácil. Tiene estilo distinto. Fácil. ¿Cuál es mejor para ti? Fácil. Richard es mejor periodista que Moisés. Pero Moisés juega con ese morbo más que Richard. Porque Richard, ejemplo, Richard no se monta en personaje. O sea, Richard te dice ahora mismo, Anabel tal y tal cosa, si tú lo sientes, él te lo va a decir. O sea, no es contenido. Entonces, cada uno en su rama es el mejor. Ahora, el público quizá tiene otra percepción, porque Richard tiene un personaje que es bastante ácido. Pero él lo hace dentro del marco del profesional. Moisés tiene algo que hay que reconocerle. Lo que Moisés te dice, si él se encuentra de frente contigo, él te lo repite. Richard lo varía. No, al contrario. Y después dice otra cosa. ¿Por qué, Manolo? Al contrario. Sí, porque Richard tiene eso. ¿Qué le pasó? Richard tiene eso. Viene. Richard, por ejemplo, él te come en un sitio. Y después tú te encuentras con él y dices, no, no, Richard, pero dime lo que tú estás diciendo. Y ahí él, él hizo una crítica. Se mete en paniqueo. Digo, Richard, pero repítelo. Te acabó. Moisés te lo repite. Te acabó. No, porque es como te digo. Pero no se lo dijiste aquí. ¿Él qué? No, pues al contrario. Nosotros es un problema pero mechidino. Y ahí cantaño. Entonces, cuando él coge para donde Papá Luis, ahí él coge valor otra vez. No, lo que pasa es que una crítica. Pero cuando él se ve de frente a ti, se le pierde el valor. Pero al contrario. Pero él dice, aquí Papá Luis todavía tiene protección. Yo he visto gente que se lo ha dicho en frente. O sea, en el caso de ustedes. A otro. No, no, no. A mí sí. Conmigo él tenía un tema. Un ching ahí, pero yo le pregunté. Yo la vi en la entrevista que él dijo lo de su pasado. Tú lo ves por allá otra vez, regado. Digo, pero mi amor, ¿por qué no me lo dijiste de frente? No, pero Richard es uno de los profesionales, de los que sigue todavía dándole valor al periodismo. Sí, él es buen periodista. Él es buen periodista. Eso es. Él es periodista. Él es periodista. No es para Anduleto. Hay mucha gente hablando sin saber nada. Por ejemplo. Bueno, tú no eres la entrevistada. ¿Cómo gente que tú tienes? No, no lo digas. ¿Cómo quién? Que no son periodistas. ¿A cuál sin mareo? ¿A cuál y unientemente tú le has tenido que decir? Lana, muévete. Porque no se te está sintiendo. ¿Muévete en qué sentido? No. Esto es para generar. Por ejemplo. Hay gente como que tú sientes que se queda atrás. Es que yo te voy a decir algo. Se cuida demasiado. Por el tema de Fogarate, cada talento que entró ahí viene con un estilo que yo no se lo puedo cambiar. Por ejemplo, todo el mundo conoce la trayectoria de Jenny Blanco. Y para mí es un honor trabajar con Jenny Blanco. Yo no puedo poner a Jenny Blanco que hubo un lío reciente con sujetos. Dile dos cosas. O sea, yo hago un contenido y el que ve el video, yo le digo a Jenny, ejemplo, y no le vas a marchar por ahí metiéndole morbo. Yo sé que en el fondo Jenny no lo va a hacer. Primero porque es una muchacha que se ha mantenido con un perfil limpio, pero por eso ella entró a Fogarate. Y a Ana Carolina, por ejemplo. Ana Carolina, sin ser quizás esa personalidad de buscar. Un talento de las redes. Sí. Se va a viral con todo lo que dice. Ana Carolina. Yo no sé qué es. Ella y Amelia. Por ejemplo, ella habló el otro día un ejemplo. Un tema que no tenía que ver con ella. Ella dice, no, porque mi hija está en depresión con un tema de un carro. Sí. Un ejemplo viral al otro día, todos los medios dándole que porque ella le compró el carro, que porque ella... Y fue algo, una experiencia. Pero le dan, le dan, porque es una desgracia, ¿entiendes? No. Vamos al problema de la mañana, espérate. Bueno, quedame Fogarate en la mañana. ¿Cuál es el problema que... No, pero ahí... Familia, Eduard Familia dice... Como que el mañan... ¿Qué es lo que él dice? Que el mañanero lo ataca a él. No, hay un tema... Eduard tiene un tema, creo, con Boli. Con Boli. ¿Cuál es el problema de Eduard con Boli? Y, ojo, atención Boli. Sí. Eduard dice que él lo bloqueó y no sabe por qué. De Instagram. Eduard está en Fogarate y él fue precisamente como que iba a buscar algo. Déjame ver. Y me dice, oh, Boli se arroja cuenta, verifica a ver si tú lo encuentras. Y yo entro y digo, pero él me aparece. No, pero no puede ser. Cuando él ve, Boli lo ha bloqueado. Porque ellos son muy amigos fuera de los medios. Y parece que Eduard en un momento hizo un comentario. ¿A poco como que es un error? No, no, no. Eduard hizo un comentario. Pero él dice que le critiquen hasta el vestuario. No, a él le dan duro. Duro. A él le dan duro en todo sentido. ¿Quién le da el duro? El bochinche y todo el mundo. Juan Esteban le da duro. No todos. Cuando se hace un comentario porque... Eso es lo que yo digo. Pero Juan Esteban le ha dado. No sé quién, pero yo he visto comentarios donde se menciona... Pero tú sabes si Juan Esteban le ha dado. No, yo no. Pero... Manolo. Pero te vamos preguntando. Ahora le llegué. No, no sé. Tú sabes quién le ha dado. Me he dado cuenta también de algo del programa de la mañana. ¿Cómo se llama de la mañana? El show de Luini. El show de Luini. Yo siento que tú tienes como periodista. ¿Tú tienes a Kenny Valdés? Es muy buena. Claro. Excelente profesional. Tienes a Fogón. A Yarixa. José Ema, humorista. La diva. ¿José de nuevo? Tiene dos meses, tres meses ya con nosotros. Ajá. Y tienes a Hechor. A Eduard Familias. Eduard es periodista. ¿Qué es lo que hace Eduard? No, Eduard es un comunicador. Ok. Sí. Pero pregúntale cosas y mareo. Realmente, Pati, ¿cuál programa te funciona más? Fogarate o el show de Luini. Sin el show de Luini, Fogarate no existiera. ¿Por qué? Porque fue el programa que me hizo guardar pal de peso para invertirlo en Fogarate. Pues Fogarate, ¿estés inquieto? No. Porque todavía ustedes están en prueba. Pero tú eres gente de peso ahí, te diste cuenta. Fogarate al paso que ustedes están en prueba. Sí, porque hay gente que cuando te hablan. Voy con Annabelle. Por ejemplo, el perfil, aunque son programas de cierta manera, la farándula es diferente. Porque no es lo mismo a que Kenny Valdés me toque una noticia a que la haga yo. Me voy a poner yo de ejemplo. Yo no soy periodista. Yo simplemente soy un enganchado a la farándula y un comunicador de música urbana. Ella, antes de dar una información. Hola, Annabelle, ¿cómo estás? Yo no, yo disparo en el momento. Porque quizás no tengo esa formación. Tú te la inventas, Iván. Tú te inventas cosas para buscar. Y yo genero títulos que tengan engancho. No, no, pero te comento. Exacto. No me invento. Él se inventa. Porque si me inventara, yo tuviera 10 demandas y gracias a Dios no me ha llegado ninguna. No, no, pero tú sabes cómo es. Yo no digo el título para que la gente entre. O sea, algún comentario que tú dices, me pase. No, yo te puedo decir que en mi trabajo yo he jugado con cosas que sé de que los artistas por detrás ha pasado. Y yo sé que no hay ningún motivo, no hay ningún problema que yo las traiga a colación y lo hago. Pero inventarme, no. Porque si me invento, estoy metido en el medio. ¿Por qué tú te olvidaste, Luis? Comunicación. ¿Dónde? En la UAS. Comunicación social. Una pela en la UAS. Hermano. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? No, no la terminé. Yo sabía. Me quedaban como cinco materias. ¿Pero por qué no lo terminaste? Es que ya no... O sea, esto no es un mensaje enviándolo. Yo entiendo que la juventud tiene que... No, porque ahorita me acaban. Lo que me funcionó a mí no es necesariamente que le va a funcionar. Yo creo en la preparación. Y si yo no hubiera estudiado en la UAS, hoy yo no fuera Luis de Corporano. Se te nota en tu forma de hablar. Si yo no estudio locución, no me preparo en la universidad, yo no fuera hoy lo que soy. Porque hay gente que empíricamente lo logró, pero no todo el mundo. O sea, yo no promuevo. ¿Qué te ayudó a ti más a crecer económicamente? ¿La formación o la payola? ¿Qué sientes tú que yo te ayudo más? Cuando tú te mencionas a payola, ¿tú tienes pruebas de que yo payolíe? Ey, eso no está penalizado. No te preocupes. No, no, no. El pay to play en Puerto Rico se le dice pague por sonar. Aquí es payola. Ok. Yo tuve... Tú no cogiste nunca payola. No, oye lo que hay, Manolo. Oye lo que hay. Tú que payola nunca cogiste. No, hay artistas que mandan sus regalos. Yo te voy a decir que no. Claro. Pero yo utilicé una estrategia que me funcionó. ¿Cuál es la estrategia? No me dé el dinero. Ve a mi cabina cuando yo te necesite. Exacto. Y ahí hay muchas pruebas. El mayor medio exclusivo. Musicólogo medio exclusivo. En momento importante. Bien. Ellos en vez de darme quizá los cinco mil o tres mil pesos, yo le ponía sus canciones que ellos hacían. Porque aquí de la payola no se vive. Cinco mil pesos. O sea, que era cuarto. Pues yo te estoy poniendo en una cantidad. Yo no sé ahora, porque hace mucho tiempo que me desconecté de eso de la radio. Pero lamentablemente vivimos en un país donde la clase locutoril ha sido maltratada. La cerveza. ¿Tú conoces locutores millonarios? Si han conseguido dinero, no lo hicieron de la radio. O sea, que la payola no te hace millonario. ¿Quién habla con la cerveza? La cerveza. Cerveza de Juan. ¿Qué es la cerveza tuya? Yo tengo una sociedad con la cervecería. Tú eres la imagen de la cerveza. Tengo una sociedad con la cervecería. ¿Cuál es tu sociedad? Yo lo he dicho en muchas ocasiones. No, no. Un contrato. No lo has dicho. Dígaselo a él. Yo no soy influencer ni imagen, porque a un influencer le pagan por post. Yo tengo un acuerdo de ganancia por las ventas de la cerveza. A nivel nacional e internacional. Ok. ¿Cervecería es eso contigo? ¿Es cervecería? Ajá. Cervecería Nacional Dominicana. Le da un tres por venta. Un tres por venta. Fue una negociación antes de, tuve semanas reuniéndonos. Ellos me plantearon diferentes escenarios. Como yo entendía que me convenía hacer ese tipo de negocio, mi equipo de trabajo lo planteamos y ellos lo aceptaron. ¿Eso era para relanzar The One? Para hacer un relanzamiento de la marca. Ok. ¿Cómo hicieron con Brea con un presidente? No sé si él tiene... No sé si él tiene... Es que yo no soy imagen. Yo te hablé... No, yo sé. Pero a él, por ejemplo... No sé si con él, él tiene un contrato de influencer o de imagen a diferencia. Porque, por ejemplo, un influencer... ¿Eso significa que la otra cerveza le estaba haciendo un ruidito a ella? No. Un influencer no tiene que ver en temas de venta. No se reúne con los vendedores. Y gracias a Dios me han dado la oportunidad. ¿Tú te reúnes con los vendedores? Sí. ¿Cómo? Y planeamos estrategia de venta. Por ejemplo, cuando yo entré, yo tenía una inquietud y se lo planteé a los ejecutivos de cervecería que me han dado un recibimiento increíble. De que yo entendía que para la juventud, el precio de cerveza de Guam debía bajarse. Ellos hicieron un análisis de campo. Muy bien. Porque eso no es como dije yo. Sí, un análisis de mercado. Se siente un equipo legal. Un estudio. Un estudio. Y dijeron, mira lo que él estaba proponiendo, me parece interesante. Y a la cerveza se le bajó un 20 pesos. Ahora mismo, actualmente, hay diferentes presentaciones. Una que está a 70. Tú sabes que en los colmados en los pueblos eso varía por el tema de cada colmado cómo lo maneja. Pero el precio de salida bajó unos 20 pesos. Ok. Luisney, este, soltan a Tecache. ¿Estás suelto hoy? ¿Te sorprendió o qué tú esperabas que pasara? Es que yo sabía que iba a pasar eso. Fue real que él le dio los golpes a los productores. No, por informaciones que tú tienes. Yo no soy cámara. No, yo no sé. No, por informaciones que tú manejas. Ahí lo único que yo sé es lo que tú sabes. Que entraron a un estudio. Sí. Salieron como que un mosquito estaba haciendo un lío ahí adentro, corriendo. Se fueron. Y al otro, al rato, productores dijeron que lo golpearon. Yo no he visto cámaras de adentro. O sea, yo no te puedo decir si él le dio. Porque había más gente. Había más personas. La gente que fue apoyada a lo que se pentarreó. Eso fue un circo. Un circo. ¿Quién dio el dinerito? No, yo no sé si dieron dinero. Yo te estoy diciendo que fue un circo. ¿Y quién monte el circo? Porque la calma no se monta sola. No, el dominicano se monta en olas sin saber. O sea, va pasando una doña. Te cachi. ¿Y qué? Él canta tal. El de Yailin. Agra una pancarta. Te cachi. El dominicano es mucho de montarse en olas. Se dijo mucho que como que Anuel pagó. No creo eso. No creo eso. Porque que un artista, en este caso, se va a poner por qué hacer eso. Va a arriesgar su carrera. Porque para eso está la justicia. Y si él se mete en eso legalmente, se van a dar cuenta. Entonces, yo no creo que eso tenga que ver. En el lío Moluco y el innombrable. Para ti. Yo no creo en ese sonido. No. Para ti es un montaje. Puede ser de verdad que dividieron. Sí. Pero esa presión. Algún negocio tiene Moluco ahí. O sea, tú no vas a ser parte del show. Pero él tiene como ocho videos promocionándolo. Y yo nunca he visto a Moluco promocionando tanto algo. Diquedándole. Al final es promoción. Es verdad. Buena o mala, es promoción. Yo no creo en esa. Diquedad. Atención. Por ejemplo. Una historia, Moluco. Te quiero. Pero no es verdad que tú no vas a dar con la de mito. Una historia. Se van a caer los boletos. Y él pone el link de dónde se están vendiendo. Nada más se han vendido tres. Y te... Moluco. No. Ha hecho papi. No. Un negocio él debe tener de una ventaja por ahí. Tú ha hecho películas, Luis. Yo grabé una. Me dieron la oportunidad. ¿Dónde? Con Sumaya y Caribbean Cinema. Ajá, pero... Ey, tú eres del equipo de Sumaya. Ajá. Flow Calle. Flow Calle. Salí como 15 segundos, pero me pagaron. Una batalla. Ajá, la batalla. Estoy tratando de que Manolo, con Robertico. Tú sabes que es un anillo. Manolo está buscando eso. El anillo. Él está buscando eso. Pero sí, he estado en el cine. Por ejemplo, en el gobierno actual, Luis Abinader, ¿qué tú sientes? Que el gobierno lo ha hecho bien con relación a los gobiernos anteriores. ¿Le falta? Yo entiendo que él ha tratado de hacerlo bien. Tú votarías por él otra vez. Estoy indeciso con mi voto y te voy a ser sincero. ¿Y por qué? Porque yo... Siento un Abel ahí. No, no, no Abel. Oye lo que pasa. Yo no voto en base a inclinaciones. No, yo voto en base a propuestas. Y actualmente, yo entiendo que el presidente, con todo y que ha tenido las buenas intenciones de hacer un excelente trabajo. Hay cosas que se han escapado de la mano. Entonces, yo estoy esperando a ver, como me imagino que el dominicano pensante lo hace, de ver cuáles son las propuestas del gobierno que está de turno. Porque él ha tratado, entra en un gobierno en una situación difícil de pandemia, Entonces, hay algunas cosas que se le salen de las manos, pero no he decidido por quién voy a votar. Ok. ¿Viste las propuestas de Abel el fin de semana? Hablé con él en una entrevista y él nos explicó enfocarte buenas propuestas. Pero te voy a decir, no he decidido votar por Abel todavía. Ok. ¿Y Leonel, tú crees que se merece otra oportunidad? Bueno. Leonel Fernández. Sí. Yo creo que hay que creer en la gente joven. Y él tuvo varios periodos que hizo cosas buenas por nuestro país. No tengo nada en contra de Leonel Fernández, pero entiendo de que hay gente con buenas propuestas independientemente de él. Y en su mismo partido, en algún momento alguien tendrá que pasar. Omar es una buena propuesta. Yo entiendo que todavía quizá no es el tiempo, pero a futuro Leonel termina impulsando la candidatura de su hijo. ¿Te han hecho propuestas políticas? No me interesa por ahora. Pero te la han hecho. En un momento hubo un acercamiento. Por eso buscaste enemigo innecesario. Si la gente a nosotros... ¿Qué te ofrecieron? No, un acercamiento. Un partido se quería reunir. Y yo de principio decliné. ¿Te es chiquito? No era de los conocidos ya. De los grandes. Uno de los tres grandes. Decliné. Porque en ese momento tengo muchas cosas en mi mente que son prioridades para desgastar mi pensamiento. Además, eso te crea un sinnúmero de haters, de opiniones, de gente que te ataca, campañas que se pagan para afectar a uno. Luis, muchos muchachos se tienen que estar preguntando qué quieren emprender. ¿Cómo un muchacho tan joven como tú tiene un emporio? ¿Cómo lo armaste ese emporio? Pues tú arrancaste, un muchacho, locutor, locutor, un horario, reacciones de video. ¡Los quemó feo! ¡Es duro! ¡Es duro fulano! Bien. ¡Van! El hombre arranca con una plataforma. Su propia plataforma. Después crea un programa con un personal, una nómina, una plataforma. El local no es tuyo, es tuyo el local. Está en proceso. Está en proceso. Va a comprarse local que cuesta en Bellavista ese local. Tranquilo, Manolo. ¡Doscientos cincuenta mil dólares! Estamos trabajando. ¡Barato! Que está por trescientos mil dólares. Tú manejas mucho ese local. Ah, pero que tiene como quince apartamentos y eso. Yo me conozco la zona de Bellavista. Manolo, parte de lo que se mueve en Bellavista hay que pedirle a Manolo. Llama a Manolo. Yo sé las bienes raíces. ¿Cómo se mueve? ¿Por qué tienes quince apartamentos? Entonces, dinos la verdad para que los muchachos se motiven. ¿Cómo se cree esa fortuna, esa plataforma, mi hermano? O tienes un socio. O tiene un socio que te nota mal. No he corrido con la suerte. Un máximo atrás. No he corrido con la suerte de una sociedad. No. No. Tú no tienes un máximo atrás. Hubiera querido que aparezca un empresario con mucho dinero porque la cosa se hubiera hecho más fácil. ¿Cómo lo hiciste? Dejando de salir a dicotequear en vez de comprarme en ese momento la jipeta del año. Prefería andar en un carro sencillo, comprando tres micrófonos en vez de agarrar y gatarlo en un viaje tal cosa, comprando cámaras. Eso logró de que yo ahorrara más dinero, limitándome a salir mucho, guardando dinero en el banco y cambiando los equipos. Yo recuerdo que para mi primera cabina yo gasté de un golpe que fue el principio, la cifra que más yo gasté fueron como 18 mil dólares y yo no dormí. Que fueron casi todos mis ahorros en ese momento. 18 mil dólares. Y yo te puedo decir, hermano, lo que en menos de dos meses de hacer esa inversión, yo lo vi retornado al triple. Ay, qué bueno. A nivel de resultado. Porque cambié los equipos. Al montar esa cabina, más cosas llegaron y creo que valió la pena. Entonces, ¿qué te digo? Al joven que está viendo esta entrevista, yo sé que no va a ser fácil, pero tienes que arriesgarte. Para que ellos sepan, la nominita tuya, ahora con un segundo programa, tú tienes tres programas. Dos, porque el de la mañana. El mío, el empleado, básicamente, este servidor y un talento. Eso lo manejo yo. Ponte dos, entonces, para que vaya cómodo. ¿Pero cuál es ese? Oh, pero tiene el de la mañana. Ahí y Fogarate. Tiene Fogarate. Ajá. Y él hace su programa, su horario, su programa. ¿Tú tienes un programa aparte? Ah, no, el del radio. El urbano, el de mi canal. El solo, de mi canal. Urbano. Tú tienes una nominita. Antes tú, yo recuerdo cuando te entrevistamos en el programa donde yo estaba antes. Finanzas con Humor. Claro, tú sí eres fuerte. El programa donde yo estaba, Finanzas con Humor, donde yo estaba. Tú dijiste, en ese momento. Tengo tantas cosas que preguntar, pero guardaré para su momento. Sí, sí. Pendiente de cualquier cosa por ahí a mis redes. No, nadie sabe. Vamos a tirarme adelante. Entonces. Entonces. En esa ocasión. La cabina te costó como ocho millones. Siete y pico. Siete y pico. ¿Qué? Sí. Le costó. ¿Pero la cabina de Fogarate? Sí, la cabina. Que esa es la cabina de Fogarate. Un apartamento de dos habitaciones en Bellavista Sur. Sí. Entonces. En ese momento tenía una nominilla que superaba los 600. Recuerde yo los 600 noministas. Hoy la nómina. Ha subido mucho. Pero bárbaramente. Tu nómina está por encima. Está por 1.3. ¿O no? No llega al punto 3, pero está por el uno y pico. Está por el uno y pico. 1.2 es tu nómina ahora. Mira cómo. Yo he hecho reju... No. Mira, tú no vas a hacer un segmento de política ya. No, no. Pero vamos a algo. Estamos hablando en base a así. A ver, eres muy tacaño con todo ese dinero que tiene. 1.2. No, no, no. Pero si nos vamos a tirarlo a número y pagos. Pero hay cosas que a mí se me facilitan. Por ejemplo, ahora mismo yo te puedo decir que los talentos que están ahí, todos son profesionales que nosotros nos preocupamos por pagarle bien. Pero como muchos de ellos en su momento, quizás no habían tenido un acercamiento con la radio, me consideraron cuando nos reunimos. Se le hizo buena propuesta. La nómina de 1.2 no es fácil. No deja dormir a cualquiera. Pero eso incluye a los técnicos. Técnicos, todo. Todo es en base a local y todo. Porque no voy a venderte ahora. Entonces, lo fuerte tuyo está en monetización y facturación con marcas. O con facturación de marcas. Todavía tú estás flojo. Lo que te voy a decir es la realidad. Dime. Nuestra gran facturación es de la plataforma digital de YouTube. Pero gracias a Dios, nuestro contenido en radio tiene marcas. Marcas que entran este mes, el mes que viene se suman otras. O sea, tú tienes pausa. Sí, hay pausa. En el show de la mañana, porque Fogarate es un proyecto totalmente nuevo, aún se está vendiendo. Yo no tengo marcas todavía en Fogarate. Ahora, en el show de la mañana, si yo he tenido grandes marcas, el gobierno me ha pautado. Bancos me han pautado y Telefónica siempre han estado con nosotros. Pero entonces, ¿el acuerdo tuyo, el negocio tuyo con la emisora ese? ¿Le pagas el arreglamento o Sociedad? Sociedad. Bueno, pues tú vas cómodo. La emisora te paga la mitad. Sociedad. No, no, no. La emisora paga la mitad. Esa nómina. Escúchate. Sociedad en el proyecto de radio. Mi plataforma digital es mío. Yo cubro lo digital. Pero entonces, ¿la nómina de qué? ¿De la plataforma? La nómina es mía. Mis ganancias digitales son mías. Yo soy socio de lo que se factura en radio con ellos. Ellos facturan, más si él no tiene que estar facturando. Por la señal de radio. Yo no te puedo negar. He recibido un gran trato de RTN. Sí los asesoran, lo que tiene que ver con lo digital de la emisora. Pero lo digital lo manejamos mi equipo. Incluso la nómina de mi personal la manejo yo. La emisora no tiene nada que ver con eso. Muy bien. Aquella vez que el innombrable juró ante la vida y ante Dios que te iba a destruir, que ya te iba a hacer polvo y desaparecerte. ¿Te dio un frito en el estómago? No. Pero es una amenaza. Yo siempre he estado agarrado del balbú. Pero es una amenaza. ¿Cómo que te iba a hacer polvo y se mató una gente? Una pregunta. ¿Y tú crees que fue la primera vez que él lo ha pensado eso? ¿O él lo comenzó a estar a partir de todo por detrás? Sí. Muchas cosas que son parte de su estilo de trabajo. Pero en ese momento cuando él lo dijo, yo simplemente dije, pero eso no es nuevo. ¿Pero tú vas a la par con los números del innombrable? Eso es. Porque nuestros números no se comparan. Y aún así hay un empeño en destruir. O sea, que no entiendo. O sea, que tal vez. Porque yo con esos números estuviera muy tranquilo. No tuviera quizás pendiente a lo que él entiende que están por debajo. Y la gente, bueno, el que es seguidor de él no lo va a decir. Pero la gente puede notar los ataques constantes a nuestra plataforma de parte de ellos. Porque no solo él. ¿Qué te alegan? ¿Qué alegan los seguidores de él en contra de tú? Todo lo que tú sabes y un chin más. Porque yo he visto, por ejemplo, ahora con esto que pasó, que me dedicaron, ¿verdad? Dedicaron unas cuentas. No, esas pasas en Cite. Una presión heavy. Sí, sí. Pero como yo sabía que cuando le daba la cuenta no tenían publicaciones. Digo, pero qué raro. Pero qué raro. Él no tiene publicaciones. No, pero yo creo que eso es parte del deporte. Cuentas sin publicación acabando. Pero él no tiene publicación y de dónde sale esta persona que todavía no ha tenido tiempo para publicar y tiene tiempo para atacarme. Para atacarme. Eso es parte del sistema. Pero dedícate a publicar algo en tu cuenta. Eso yo me lo disfruto ya, Manolo. Esa presión, yo te puedo decir que ya yo no la cojo. Porque ya yo sé el esquema de trabajo como es. Y lamentablemente me da mucha pena. Pero ¿qué ha hecho contra ti? Y que llega un momento en que tú has sentido, wow, ahí se pasó. Se ha estado pasando y tal y tal cosa. Yo siento que se pasó conmigo. Y cuando me mencionó mi mamá. ¿Qué? Rapa tu fu. Sí, lógicamente que eso a cualquiera lo molesta. Y te digo que si en ese momento hubiéramos estado de frente. O sea, porque lamentablemente el ser humano tiene una reacción. Y eso, ese tipo de palabras así, hacia la madre de alguien, yo entiendo que nunca debería de tocarse. Porque mi mamá no está en los medios. Mi mamá no le interesa. O sea, a mí dame, desbarátame, a mí. ¿Tú no entiendes que esta comunicación que se ha democratizado, a raíz de las plataformas digitales, es un poco violenta? ¿Tú no entiendes que hay mucha violencia en la forma de estar? Podría decir que sí, porque no va a pasar paños tibios. Sí, lamentablemente se está viendo normal. Normal, este tipo de violencia, normalizando el tipo de comunicación a través de la violencia. Porque yo puedo hablar de ti, de tu trabajo, pero no decir fulana. Y sobre todo, que estar un plan por detrás, de cuentas, que hay un equipo que supuestamente, no él en particular, sino otras personas también lo hacen. Págalame mero para que hagan tal campaña. Y lamentablemente que nosotros estemos normalizando eso da mucha pena. Sí. De que, por ejemplo, Manolo, por tomar la decisión de salir de una empresa que le está en todo su derecho, y que eso se ha visto la vida entera. Que entonces a él le monten la perseguidora del daño, de la moral, de usted. Señores, Manolo tiene 30 años en los medios. Tal vez un poco más. Y tiene una carrera intachable. O sea, él no puede decidir por él. Y eso quizás yo me tomo el atrevimiento de decirlo, porque yo conozco a Manolo. Yo trabajé con Manolo y sé fuera de los medios el ser humano que es. Entonces, cuando pasan cosas así que uno dice, coño. O sea, Manolo, yo sé que no lo va a enfrentar como quizás lo hiciera otro. Entonces, yo lo veo injusto. Tú, por ejemplo, los artistas todos van allá o te tienen algunos bloqueados que no pueden ir donde ti. Hay varios que no van. ¿Cuáles no van? Que no, no, últimamente. No sé si es que lo tienen bloqueado, pero hace mucho que no lo visitan. ¿Cuál? Los últimos acercamientos que le hice no... Por ejemplo, el Alfa yo nunca lo he entrevistado en mi plataforma. ¿Pero por qué? No, hay que ver. Pero tú lo has invitado. En los últimos dos años, tres años, no he hablado con él de invitarlo a la plataforma porque ya en muchas ocasiones el público... Vean de Luisney. Y él mismo lo dijo. Es maestro, a la cabina. Y nunca se da. Entiendo de qué es que nuestra plataforma no le suma. Sí, eso es muy evidente. Sí, exactamente. Pero hay otros que antes te copiaban que de un tiempo... Tengo muchos que no entrevistas a Bulín. ¿A Bulín? Bulín. ¿Verdad? ¿Bulín hace mucho que tú no lo entrevistas? Tengo como dos años. Yo pensé que había visto... Dos años que no entrevistas a Bulín. Bueno, déjame ver. Pero tú le has tirado a Bulín. Hablé con él en un momento. Y me dijo Bulín que estaba... Enfermo, indispuesto. Una operación. Sí. Y luego lo vi en una entrevista ahí como al otro día. Primero que se sanó. Oye, pero el tipo cicatriza rápido. No, no, no. Se sanó. Se sanó rápido. Las cicatrices fueron rápidas. Cuando tú tengas 50, 55, ¿tú te veas haciendo esto? Quizás no... De que déjame llamar a Bulín. No frente a cámara, pero quizás sí ligado a los medios. Sí, ligado a los medios. Ligado a los medios. Pero en lo urbano. Otro tipo de programa, posiblemente, porque la gente tiene diferentes etapas. O sea, lo ínimo incorporar en comentarios políticos. Puede ser. Acabando algo pleno. No lo veo mal. No lo veo. No, porque, por ejemplo, desde ahora quizás uno en un momento lo hace. No es el fuerte. Pero no te niego que sí, el crossover va a haber que hacerlo. Porque la gente no me va a consumir. Y en ese momento un muchachito no va a vivir que viendo un viejo de 60 años. O sea, es lógico. En algún momento, fruto de té. Porque esto se ha convertido en una selva. Esto es una selva. Pero en algún momento tú has dicho, wow. Esto yo no lo voy a aguantar. No. O ya tú estás cool, tío. Ese no. Yo he visto cosas meas. Es que yo estoy dispuesto a todo. En el sentido. Siempre y cuando. Vamos a aclarar. Porque ahorita dicen. Sí. Sacan por ahí. Dentro del marco del trabajo. Atención lo sensible. Dispuesto a todo en el marco del trabajo. Sí, porque lo agarran ellos mismos a hacer los memes. Pulano dispuesto a todo. Oh. Y aparece el hombre. Pero Manolo, el que esté en esto debe tener algo claro. El que se expone a los medios debe saber que va a haber funda en todos los sentidos. Y aguantarla. Siempre y cuando los días de pago, mi dinero esté en mi cuenta, yo esté tranquilo. Y yo sepa que yo no le he lacerado el alma a nadie a nivel de dañarlo emocionalmente. Yo estoy tranquilo. ¿Tú tienes hijos, Luis? Todavía. ¿Y tú quisieras tener una familia? Sí, yo pienso con mi familia. Tengo el sueño. En este tiempo no se puede tener muchos muchachos. Es un tema. Porque criar está difícil. Ay, ya. Y tú que eres madre lo sabes. No, tú que lo dices. Criar está difícil. Imagínate tú que eres madre ya. Yo creo que con dos o tres, bien. Oye. Y quién. Sí, está bien. Está bien. Hay que tener sus hijos. Hay que tener sus hijos, Ana Bela. Cuando yo tengo un viejito que me vayan a llevar a los nietos a la casa. Yo lo hago bien. Hay que tener sus hijos. O arranca. Yo estoy pensando en tener los míos. Tener sus hijos. No, pero espérate. Él te metió algo. Yo estoy mala. Esto es una conversación que le hemos tenido en varias ocasiones. En el caso de Manolo. Hay que tener sus hijos. Pero tú tienes mucha sobrina, Manolo. Y que son como tus hijas. Y tengo dos hijos. Y tiene dos hijos. Bien, bien, bien. Una hembrita que adorquea. Y un barroncito que lo amo. Muy bien, muy bien. Mi príncipe y mi princesa. Toda esa fortuna. Esa niña nuevecita. Y lo vamos a cargar todito. Luis, ¿cómo quién tú quisieras ser de los medios que tú dijeras? Wow. Yo hubiese querido tener ese talento de, por ejemplo, muchos. Freddy. De Jochi. De Roberto. O sea, tú que llegaste a verlo. Hay gente que no está hablando de eso. No sabe de lo que yo estoy hablando. No, el norte de todo comunicador en algún momento fue ser como nuestras glorias. El mismo Freddy Verasgo y Corporán. Rafael Corporán, que aunque no somos familia, tenemos el mismo apellido. La gente entiende que somos familia. No, pero fueron personas que cuando en este país la televisión, en el caso Corporán, era muy marginada para una clase social, lograron romper con esos estereotipos. Y yo creo que el fin es que la gente nos recuerde como con un buen trabajo a través de los medios. En el caso Isaura, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con ella o no? Isaura está haciendo lo correcto. Cuando alguien se siente violentado, cuando alguien se siente que se le falta, no digo un sobrenombre. No, no. Porque se ha querido vender por ahí. Sí, eso no es posible. Isaura sabe en qué se le faltó. El que tiene donde es el cerebro sabe que no es un sobrenombre. Sus abogados y los abogados de la otra parte. Ella está haciendo lo correcto. Oye, el que la gente le comente en el Instagram y que tú te añoñas, es porque tú no lo has pasado. Cuando se ve en tela de juicio tu moral, que tú tienes grandes marcas que confían en ti, que tú representas a una empresa, tú tienes que cuidar lo tuyo. Cuando un sobrino tuyo te pregunta, ¿tú eres ladrón? ¿Por qué dicen que tú eres ladrón? No solo eso, Manolo. Ay, tú lo vas a ver bien. No solo eso. Sí, sí, mi hijo. Dicen que yo soy ladrón, pero yo soy... Y no solo eso, Isaura tiene un hermano, tiene un papá, tiene una familia que dice, dame tu mameso por mis manos. Y si ella dice, no, vámonos a lo legal. Y que aprendan algunos, cuando tú no te defiendes, es porque tú no tienes pruebas para defenderte. Si tú estás dispuesto a defenderte, es porque tú tienes pruebas para defenderte. No, y aquí dicen también... No, 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 vamos a ver. Es como me dicen algunos, no, porque eso se va a caer. Yo le digo, está bien. Porque hay una costumbre... El problema es que la cobardía es más fácil. No, yo no voy a hacer... No, 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 no. Eso no es verdad. Usted demuestre lo que usted... Tú me demuestras lo que tú dices y yo tengo que demostrarlo. No, y que al final, no solo ella, cualquier persona que se siente en un momento en el derecho que se te ha faltado, y yo puedo estar ahí dentro también en algún momento, pero si yo te falté, para eso están las leyes, los abogados... ¿Has pensado en algún momento respecto a él, por algunas cosas que te ha dicho, has pensado en demandarlo a una grella? O nunca me estoy moviendo en eso. No me he llegado, no me he llegado a la mente. Nunca te has sentido ofendido. Y ha utilizado cosas que quizá yo pude en su momento tomarlo como un parámetro, pero no te puedo decir que me he sentado, pero... ¿No será porque ustedes son iguales, Lodo? No, yo no soy igual que él. ¿Cómo así? ¿Usted no será igual, Lodo? No, al final nunca. A mí me ha llegado... ¿Ustedes son iguales? Uno, King Yang. ¿Y tú, Berto? No, no, él sabe. ¿Con cuánta gente yo he chocado? ¿Eh? ¿Con cuánta gente yo he chocado que no sean de esa plataforma? Cuéntalas. No, pero dime la verdad. En el fondo tú te sientes igual a él. No, es que no somos los mismos. ¿Cómo se puede comparar? No se puede comparar. No. Yo soy Luis Nicorporán y hay una gran diferencia. De que hagamos un trabajo que la gente pone en competencia y en comparación, sí. Pero yo nunca he tenido temas así personales con Ivón. Ni con Anabel. No. O sea, hay una diferencia. Independientemente de que yo haga mi trabajo y sí, yo he sido ácido y lo soy, pero yo trato de no meterme tan en rojo y sobre todo lacerar sentimientos. Porque la gente puede olvidar algo que yo dije, pero no como yo le hice sentir en un momento. Entonces yo me cuido en eso. No me vengas con mareo. No, pero tú estás mareando hace rato. Tres canales de YouTube dominicano que tú consumes. El show de Carlos Durán, El Mañanero y otro canal, Quisqueya lo consumo. Ah, ¿verdad? Estoy muy, estoy muy... Tengo un par de meses que no lo consumo. Los hakes, me encanta. Te puedo decir que consumo esos canales. ¿No te he invitado a los hakes? Yo, él me entrevistó hace como dos años. ¿Y llorate? No, en ese tiempo no. Todavía no estaba de moda el llorar. Pero no, hace un excelente trabajo. Sí, sí. Y creo que en medio de toda esta farándula y todo esto que se está haciendo, los hakes... Muy educados. ...ha podido salir adelante con ese contenito. Tus favoritas sin mareo. Dentro de tu elenco las que tú dices son mis favoritos. Diablo. Tus favoritas reales. O mis favoritos. Porque también hay hombres. Bueno, sí, tú tienes mezcla. Yo soy una plataforma diversa. Sí, sí, no. Inclusiva. Uno y uno, Manolo. Inclusiva. Uno y uno. Inclusiva. Todos son mis favoritos. Uno, una, N. Todos son mis favoritos. Es que yo no te puedo... Primero... Ya hasta las madres dicen, yo al que más quiero es a fulano. No. Hasta las madres de los hijos. Mis favoritos son el show de Luis, ni Fogarate, y Luis, ni Colborano. Está bien de mareo. No, porque yo no te puedo decir. Está bien. Te voy a dar el clip. Dale. Mis favoritos, Richard Hernández. Para que lo suba al Instagram. De mi plataforma, Richard Hernández. Fogón. Ah, ok. Fogón, no. Estoy muy agradecido. No, no, no. Son la gente que más tiempo han estado contigo, ¿verdad? Me siento muy agradecido del equipo que ha llegado a mi plataforma. Han sido gente muy buena. Jenny va a ser tu favorita. Jenny es un excelente profesional. Es un gran ser humano. Muy excelente. Jenny es chula, buena gente. Trabajamos juntos. Es excepcional. No, Jenny... Y Fogón es una estrella. Sí. Tú eres el cross de Fogón. Sí, yo siempre le gustaba. Mi amor, de Fogón nada más. ¿Qué? Ah, pero tú decís que no. De Vitaly. De Vitaly. De Rocio Salcedo. Sí, también. Y gracias a Dios que tú eres un tipo que estás tranquilo en los caminos. Yo sí. En los caminos. Ya sí, ya yo sí. Porque antes me imagino que... No, antes... ¿Qué te digo? Quiero un arma de doble fila. Me imagino. Pero sí, de verdad, yo me siento agradecido con los profesionales que están allá. Y en lo poco tiempo que tengo tratando a los muchachos de Fogarate, te puedo decir que son gente muy excelente cada uno en su profesión. Y en el caso de Amelia, que tengo... Que la gente ve a una persona. Es uno de los más grandes seres humanos que la gente puede... Fuera de ese personaje. Si tú hablas con Amelia a media hora, tú cambias quizá el concepto de lo que tú... No, no, de lo que tú ves. No tengo nada. Porque tú no la conoces personal. No, yo la conozco. Quiero, delante de Luini, agradecer a Dios que hoy lanzamos, en el momento en que estamos conversando con Luini, lanzamos nuestro nuevo canal de YouTube para... Pero dilo cuál es, dilo. Manolo Zuna IA. Manolo Zuna IA. Sí. ¿Tú sabes qué Manolo es? ¿Qué es IA? No sé. Inteligencia artificial. Manolo está loquísimo. Manolo. La gente va a pensar que es otra cosa. Exacto. Pero es para qué... La I es una I latina. No, no, no. IA. Inteligencia artificial. Ya. Lo lanzamos hoy para que la gente... Estaba conociendo. Y ya vamos por encima de 500 suscriptores. Muy bien. Sí. Y ahorita es... En menos de 5. No, Manolo tiene... Tiene un excelente... Gracias. ...base de seguidores. Porque en este lío... Gracias. He visto mucha gente defendiéndote. Sí, sí. Porque hay gente que... Muy bien, muy bien. ...que te tiene mucho cariño. Y sobre todo que te sigue desde hace mucho tiempo. Sí, sí. No, no, no. Y yo... Y es normal... El que es como tú dijiste. No me hacemos un trabajo público. Claro. No me ponemos a Dios. Pues ven acá. Claro. Qué bueno aclarar. En el caso, por ejemplo, dice ahora, no hay ñiñería. Que cuando tú traspasas otras cosas, no espérate, no hay ñiñería. Claro. Pero estamos todos expuestos a que no critiquen. Exacto. Te calles. Pero también... Estamos en una época que estamos expuestos a que no critiquen. Y nosotros a critiquer al público también. No, porque en mi caso... De los dos lados estamos. Yo te voy a decir algo. Es como antes. Cuando yo amanezco en el mañanero, en el ritmo, en que hablan de mí en el programa del edificio, en la mañana, que me hacen una noticia, yo te voy a decir algo. Al final eso uno lo monetiza para su lado. Siempre y cuando se hable de lo profesional. Lo que cuestionan algunos, ustedes pueden darme funda, que a mí me da lo mismo. Lo que pasa es que tú tienes una ventaja. La gente del mañanero, allá son... ¿Tú eres aliado? ¿No? 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 ¿No se habla nada malo del Winnie? ¿No? ¿No se habla nada malo del Winnie? No, mire. Manolo... Un Winnie Lover son el mañanero y son alfa lover también. No, oiga lo que pasa. Alfa lover, una vaina extraña. Lo que pasa... Loco con el alfa, lo que pasa es que el mañanero sabe... A mí me dan funda allá, porque no me lo sé de todo. No, allá no te dan funda, el mañanero es a tu cotorra. En su momento... ¿Quién? ¿Quién? ¿Juan Esteban me la dejó caer? Pero, ¿Juan Esteban te ha dado? Ah... Claro que sí. ¿Te ha dado, Juan Esteban? Ah... La noticia... ¿Pero de qué es que estamos hablando? Y yo que yo... ¿Quién te ha dado a barrichar? ¿Quién te ha dado a barrichar? Ha hablado sobre mi trabajo en forma bien y no tan bien, pero yo no soy de las figuras que llaman cuando alguien habla mal de ti. Ahora, al contrario, yo agradezco cuando alguien habla bien de mí. Gracias, mi hermano, por el comentario. Lo vi. Quiero siempre pañotibio contigo. No, no, no. Parece que boli vas a una línea. Que tú eres un ariado. No me toques a Luini. Tú sabes que no. Ah, no, yo soy team mañanero, eso sí. Sí. Yo soy team mañanero. De siempre. Luini, gracias, hermano. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que, si en un momento tú entiendes que hay que reforzar a Fogarate, pienses en Anabel. Me gustaría. Me gustaría. Dime, Anabel allá. Vamos al aire. Ahí me conviene que tú... Porque hay otro horario para que tú me ayudes. Hay que ver si ella está dispuesta a navegar en esas salas. De la perversa. Si hay una noticia. Tú al lado de la Piri. Tú y la Piri chipiando al lado. Exacto. A ver si yo cojo un chin de fama. Tú y Amelia chipiando. ¿Y qué hablaríamos, por ejemplo? No, allá se habla de todo. Temas sociales. Estuvo Abel Martínez. Él hizo una entrevista muy bonita. Sí. ¿Lo consiguieron eso vía Moisés Nayone? No, no realmente. Ellos hicieron un acercamiento conmigo. Ah, pero muy bien. Está pegado. Por eso es que él te indeciso ahora. No, no le espera. Por eso es que él te indeciso ahora. ¿En qué sentido? Pues con el voto. No, es que eso es una cosa. Claro, te conviene. Recibir un invitado político. ¿Qué? O tú vas a votar por todo el que ha venido. ¿Quién yo? Sí, yo sí. Y a todos le digo. ¿Y te van a dar? A todos le dicen que sí. ¿Y te van a dar los votos? No, yo le digo a toditos que voy a votar por ellos. Ah, no. Adiós para que vengan. A todos. Ah, ok. Bueno, acabo en esa estrategia. Abinadel voy a votar por ti, Abinadel. Exacto, Abinadel. Es mío, mío. Ay, señores, graben esto. El único político que yo he visto a Manolo hablándonos también es de uno que siempre lo ha dicho, de Joaquín Balaguer. Ay, no. Nunca hablaré. No, porque yo no puedo hablar de un asesino indegenerado. Ya, ya, está bien, ya. Ya, ya, que suelargo. Asesino indegenerado. Ya, ya. Me la juego, Manolo. Déjale, déjale. A cualquier candidato le conviene venir a este programa. Ahí está. A cualquiera. Pero no, vaina complaciente. Es a fuego. Porque al final esa entrevista no la van a ver. No, vaina complaciente a nadie. Yo voy a ver qué título te lo voy a poner a esta entrevista. ¿Cuál tú quieres? El que tú le pongas. Dime una. Yo no voy a poner el que tú me digas. Fácil. Pon uno, di uno. El que tú quieras, yo te doy luz. ¿Eh? Lo que tú haga está bien. No, no, no. Es que yo no voy a poner el que tú digas, pero es una dinámica que tenemos aquí. Luis Nis responde todas las inquietudes. No, hombre. Él no lo pone en el tel. Claro que no. Y quiere que yo lo ponga en el mío. Lidio, ¿cuál se le puede poner? Esa cursilería, ¿tú quieres que yo lo ponga? ¿Cuál se le puede poner? A Anabel. A Anabel le responde a media. No, porque el entrevista no es a mí, es él. Luis Nis lo confrontan por tal cosa. Lo que tú quieras. Yo sé por dónde tú vas. Luis Nis le responde a la innombrable. Yo sé por dónde tú vas. O sea, fluye. Pero gracias, me sentí muy bien, mi gente. Gracias, mi gente. Un abrazo y sigan activos con política. Está teniendo bien. Anabel, nueva integrante de Fogarate. ¿Tú me estás botando? Cuidado. No. Me gusta. Relevo. Estamos en título. Tú sabes que vamos a... Me estás botando en el aire. No, es posible. Fija, tú sabes que tú eres el que trabaja conmigo. No tiene precio. No tiene precio. Y sobre todo... Tiene precio, se va a ir con mucho. Es bueno estar en este momento, como no lo tiene en la mesa, muchos horarios de mis horas. Ah, ellos lo están llamando, mucha gente. Disponibles. No, ya el filmó. No voy a coger más de cuatro horas. Gracias. Ya. Hasta aquí, Politequía 2D. Bye, bye. Cuatro horas. No más de cuatro voy a coger. 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 Gracias.